60.000 es el número de pensamientos que tenemos en promedio por día, de los cuales el 80 al 95% es negativo. Hoy, domingo 14 de abril del 2024, vamos a estudiar el tema Eligiendo Cuidadosamente Nuestros Pensamientos. El versículo en el que estaremos meditando esta semana se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, que dice así, Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puros. De acuerdo con la palabra de Dios, ¿dónde comienza la verdadera obediencia? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 y 14, nos dicen, Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí, ambas citas que hemos leído, las expresan el hecho de que un verdadero cambio de vida puede ser realizado solamente por medio de la purificación del alma. Es lo que nos dice Primera de Pedro, 13 y 14, cuando nos dice, Como hijos obedientes, no os conforméis a las concupiscencias que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Es decir, aquí ambos versículos nos expresan el hecho de que necesitamos ser purificados para poder comenzar a obedecer. No podemos obedecer al Señor sin antes haber sido purificados. Y allí es una parte que creo que a muchos quieren saltarse. Siento que también es un círculo. Sí. Porque la obediencia te va purificando. Claro. Y la purificación trae más obediencia. Claro, es un círculo virtuoso. Pero para poder entrar en este círculo, uno no puede saltarse las etapas. Primero uno debe comenzar por purificar su mente. De hecho, si tú vas del lado de la psicología, se explica claramente que de nada sirve buscar a controlar tus pensamientos, porque es imposible, tenemos demasiados. Simplemente por la mente que trabaja constantemente, porque el cerebro no puede permanecer sin hacer nada. Y entonces, por consecuencia, la clave no está en tratar de controlar nuestros pensamientos, sino en purificar nuestra mente. Y eso se logra a través del conocimiento, el conocimiento de la Biblia. Porque de hecho, 1 Pedro 1, 13 y 14 nos llevan a eso. Dice, El entendimiento se da cuando uno llega a comprender ciertas cosas. Exactamente. Y también al final termina diciendo, No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Entonces, la ignorancia era antes de tener ese conocimiento. Entonces, ese conocimiento viene a través del estudio de la palabra de Dios. Viene a través del estudio de lo que Dios quiere para nosotros. De lo que Dios quiere lograr hacer en nuestra vida y en nuestro carácter, sobre todo. Por eso es que dice que Dios tiene un propósito especial. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Quiere que nosotros nos comportemos como parte de la familia real celestial. La semana pasada estábamos estudiando acerca de que somos extranjeros en esta tierra. Y que nuestro comportamiento debe ser como ciudadanos del cielo. Es verdad, de hecho, ese ejemplo que tú tomas es muy bueno. Porque un rey no va a pensar como un mercadero, un negociante. Y el negociante no va a pensar ni como el rey, ni tampoco como el jornadero. Sino que cada uno va a pensar de acuerdo al conocimiento que tiene. De acuerdo a las responsabilidades que tiene. Y los propósitos. Y los propósitos. Nosotros, como cristianos, no debemos pensar como personas que no conocen el Evangelio. Sino que debemos pensar como hijos de Dios. Y para poder pensar como hijos de Dios, necesitamos estar en contacto con su palabra. Y eso que dices es verdad. Tampoco podemos pensar como seres terrestres o terrenales. Sí. Porque en esta vida, en esta tierra, todo llega a su fin. Especialmente los seres humanos. Todos morimos y en cualquier momento vamos a hacerlo. Sin embargo, nosotros creemos en una esperanza más allá de la muerte. Y no solamente nos preparamos para vivir en esta tierra y morir aquí. Sino prepararnos para tener una vida eterna. Entonces, nuestra preparación para la vida eterna requiere otras necesidades. Requiere otras actitudes, otros pensamientos. Y sobre todo, otras acciones. Exactamente. Por eso es tan importante esa parte de purificar nuestra mente. Para que nuestra mente, volviéndose cada día más pura, pueda volverse cada día más como Dios. Y que podamos así vivir cada día más como hijos de Dios y como ciudadanos del cielo. Y justamente, si debemos purificar nuestra mente, ya que no podemos controlar nuestros pensamientos. La pregunta es, de manera general, hacia dónde se dirigen los pensamientos humanos. Y para esto vamos a leer Génesis capítulo 6 versículo 5 y Jeremías 17 versículo 9. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. La Biblia nos dice que nuestros pensamientos tienden en dirigirse de manera general hacia el mal constantemente. Y la ciencia nos dice que nuestros pensamientos están compuestos del 80 al 95% de cosas negativas. Lo que nos confirma nuestra necesidad de purificarlos. Porque pensamientos negativos no te pueden permitir crecer. Pensamientos negativos no pueden permitir que desarrolles la fe, sino que al contrario va a hacer que desarrolles desconfianza, escepticismo. Y credulidad. Incredulidad, exactamente. Creo que necesitamos un trasplante de mente. Y sabemos que cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de la mente. Claro. Entonces, por eso es que David, el salmista, dice, pone en mí un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí. Entonces, realmente necesitamos un trasplante de mente. Muchas veces, por más que decimos, ay, ya no quiero seguir pensando en esto que tanto me da ansiedad, es cuando más nos ponemos a pensar. Entonces, por eso es que debemos poner todas nuestras cargas en Cristo y poner todo lo que nos preocupa en Él para que podamos vivir relajados, aún en medio de las dificultades. Porque sabemos que tenemos a alguien que nos puede ayudar. Y Dios puede hacer ese trasplante de mente, puede darnos paz y tranquilidad en medio de la tormenta. Exactamente. Y justamente la pregunta ahora es, cuando uno se da cuenta que de verdad sus pensamientos no son buenos, no son puros, entonces, ¿qué debe hacer? ¿Qué hacer? Hechos capítulo 8, versículo 22, responde esta pregunta. Dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¡Qué fuerte! Tenemos que arrepentirnos de nuestros pensamientos. A veces pensamos que porque nada más fue un pensamiento, y nadie lo sabe, nadie lo notó, no tenemos de qué preocuparnos. Sí. Pero nos damos cuenta que Dios conoce nuestros pensamientos, y Dios conoce que probablemente ese pensamiento nos puede llevar a una acción, ¿sí? A cometer una acción. En el momento en el que sea apropiado o propicio. Ajá. Por eso es que es tan importante cuidarlo, lo que pensamos, y pedir esa transformación. Justamente acerca de lo que tú dices, es interesante notar que hay muchos pecados que no son cometidos por causa de falta de oportunidad. Porque no tuvimos la oportunidad de cometer el pecado, entonces no lo cometemos, pero realmente hay muchos pecados que uno piensa, ay, si tuviera la oportunidad, sí lo haría. Sí lo haría porque quiero, porque tengo ganas de, pero es por falta de oportunidad que no lo hacemos. Y Dios sabe esto, sabe que eso, aunque se ha quedado en un pensamiento, de pronto no lo dijimos nada, de pronto no lo dijimos a nadie, pero Dios lo sabe. Y es justamente por eso que debemos arrepentirnos hasta de nuestros pensamientos malos e impuros. Eso me recuerda también, hace tiempo leí un post en internet que decía que la mayoría de las personas que trabajan para un jefe piensan, quiero matar a mi jefe. Ajá. Y entonces salió así como, creo que fue en Twitter, que hicieron así como una cadena y que decían que todos los trabajadores pues pusieran sus experiencias de esa manera. Ajá. Hay muchos que piensan así y de hecho muchos no solamente lo piensan, piensan quiero matar a mi jefe, sino que empiezan a pensar en las maneras de cómo lo van a llevar a cabo. Ajá. Y dice que eso les da valor para continuar con su trabajo y así, ¿no? Pero o sea, significa que si tuvieran la oportunidad de hacerlo. Lo harían. Lo harían. O incluso si estuvieran en un momento muy enojados o en un momento en que sus emociones los dominen, podrían llegar a cometerlo. Claro, de hecho ha sucedido. Y esto nos lleva al hecho de que necesitamos arrepentimiento para que nuestra mente sea purificada, porque realmente no somos los que purifican nuestra mente. Pero esto será para otro tema. Entonces, en resumen. Nuestros pensamientos son creados en base de manera general a nuestro entorno, a lo que, como tú dijiste, conocemos. Entonces, el hecho es que, por ejemplo, si te pido imaginar un planeta como la Tierra, pero no con las características que hay en la Tierra. Es decir, no teniendo lo que está en la Tierra. ¿Cómo sería esa Tierra? ¿Cómo sería ese planeta? No busques hacer el ejercicio. El ejercicio. Es imposible imaginar algo así. Es que es lo que conocemos. Porque nuestra imaginación es basada sobre lo que conocemos. Es decir, nuestros pensamientos son pasados sobre lo que nosotros conocemos. Y ahí va lo siguiente. Para tener pensamientos como Dios, necesitamos alimentarnos diariamente de la Palabra de Dios. Y alimentar nuestros pensamientos diariamente de la Palabra de Dios. Lo que nos lleva a lo siguiente. El tema de hoy es eligiendo cuidadosamente nuestros pensamientos. No podemos elegir nuestros pensamientos. Pero, ¿qué podemos hacer si? Lo que sí podemos hacer es, uno, arrepentirnos de nuestros malos pensamientos que hemos tenido, como lo hemos visto. Y, dos, ponernos en contacto de la Palabra de Dios para así cambiar el entorno o la fuente de inspiración de nuestros pensamientos. Son las dos cosas que podemos hacer. Y así podremos tener esa paz de la cual Jesús hablaba. Que es una paz a prueba de todo. Que llegue tempestad. Que llegue fuego. Que llegue nieve. Y esa paz permanece. Porque tenemos a Cristo en el corazón. Tenemos a Cristo en el corazón. Así es. Por eso, querido amigo, querida amiga, ¿estás dispuesto, estás dispuesta a arrepentirte y a pedir perdón al Señor por todos los malos pensamientos que hemos tenido en el pasado? ¿Estás dispuesto, estás dispuesto, estás dispuesto a estudiar más la Palabra de Dios para que tu mente sea purificada? Recuerda, caminemos juntos hacia el cielo.